Y mira, si esto no hubiera ocurrido en la vida real, estaríamos pensando en una telenovela, viste, de esas clásicas, típicas, incluso de varias décadas atrás, ¿no? En las que no faltaba ningún condimento. El amor, los engaños, las mezquindades y la magia. La magia blanca o la magia negra. Pero estamos hablando de la vida real, Guille, lamento decirte. Y estamos hablando de una pareja que tuvo muchas idas y vueltas y que ahora, ya separada, mantiene un vínculo, pero básicamente porque hay una nenita que no es hija, o por lo menos nunca lo han blanqueado en esos términos, pero que hay un afecto respecto de Martín Redrado. Sí, el economista, hombre de prestigio y Luciana Salazar, envueltos en este escándalo de magia para ponerle punto final a su historia de amor. Vamos a compartir la nota para que se entienda mejor, digamos, que lo expliquen ellos con sus propias palabras. Lo único que te piensas de mirar, ¿por qué me hiciste con la mano en el brazo? Nada más, la verdad, solo la verdad, te juro por mí y yo que no se lo digo a nadie. Contigo, ¿verdad? Sí. Un día, el fútbol, la manera de alejarse de Luciana, contábamos, era ahí que me hizo eso. ¿Y por qué? ¿Pero si vos estás buscando alejarme? No, bueno, no, pero no, 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 ni hablo que nos separamos, no me comía de la manera que no tengan, no hacen en la acción se enfilice eso. Si vos me pedís queiver me con la respuesta me conté, no, no. Un día jefe, la manera que le postalejé de Luciana, eso, entonces, eso vino ella hace dos semanas. Bueno, las voces de ellos, porque de lo contrario no parece muy real. Ahí estaban, los dos poniendo blanco sobre negro respecto de este vaso con un líquido congelado en la heladera de él para alejarla. Aclaramos esto, Guille, como para llevar tranquilidad y con esto cierro. Estos hechizos en frío son simplemente para alejar, no para hacer daño. Porque si había gente preocupada del otro lado, quiero llevar tranquilidad. Qué bárbaro. Chao.